aquí estamos nuevamente en una nueva entrega del armamento mi pelado se me resbaló el mouse ya por mi compadre entonces vamos a hacer más trabajillos para aprender más y veamos que tenemos como que esto va a cambiar volviendo a lo básico me gusta esto vamos por el revólver ya hay que acelerar la descripción del contrato aunque esa vieja creo que solo necesita un revólver vamos a hacerla pues deberíamos tenerla acá son muy potentes los revólveres un caballero bastante alto weón está toda cochina la weón pero creo que quizás no tenga piezas como y rota ahora lo sabremos ya mi compadre lo primero es esta parte el cilindro ese me compadre se me queda ahí ya proyector cañón está pegada la doga cochina la weón que siempre el mecanismo un revólver con respecto al orden un martillo nomás que golpea más que todo el de acá que no se ve mucho corte de encima pasador de agarre vamos a ver las partes de acá un fuerte de carga aquí está esta weón cachón de estar man a ver ahí no no ahí está hay de haberlo bien está por acá quedó por abajo si mi hermano si se puede hacer transporte transportador vamos a ver de acá si queda algo más ya todo es de acá mecanismo del revolver todo acá el martillo pasador de disparo pasador de disparo pasador de disparo nos quedó por acá vamos a verlo nosotros los primeros no olvidamos que está por ahí, mira acá y un perno, cabeza de la varilla eyectora veamos, estáis weando que está todo malo chorro arena en las piezas, roto, oxidado, bien ya, esto es para el chorro ya, entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a ir al chorro ya, vamos a ir al chorro primero ya estaba me acuerdo que no habíamos demorado una vez confirmar unos guantecillos ay voy a darle zoom, si ahora hay que hacer el tratado y acá acuerdo que tenemos que ver el tema del gas ok primero el gas y nuestro equipo eso y vamos, acá hay un orden confirmar todas las piezas ahí ya limpia las piezas en una solución de jabón caustico primero acá enjuaga las piezas en agua fría oxida las piezas en el tanque para abonar pero hay que enfriarlo creo ahora lo enfriamos agua fría y vamos a jugar al mano y ahora en agua caliente y debería cambiar ahora parece metal mi pelado ya ya ahora vamos a comprar las piezas ya dejamos todo acá esto está apagado depósito de gas se utiliza depósito de gas ya a unos que hagas vamos a comprar las piezas porque buen pensaba que estaba como sucio y tan mala la mierda ya ver esta era una eh colt coltpm mira caño eh esta cierto weón dinero culiao a ver no lo busca perro debería ser de esto ¿no? ahí nos va a indicar que ganó este Paul pacemaker es la pacemaker ¿cachai? varilla 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 yectora y no necesitamos una varilla ¿cierto? la cabeza la varilla no es la derecha en la derecha es la derecha en la derecha en la derecha que pierna es esto creo que no y ahora hay que limpiarlo vamos a limpiar todas las piezas pelón ya, muy bien entonces por dónde vamos a partir las piezas más pequeñas yo creo bueno, vamos aprovechando y reza a veces pasas ahí para allá acá hay que ensamblar todas estas piezas primero hasta acá eso hasta acá el pernillo ahora sí me equivoqué por manos ni lo vi pero es esa parte esa es la pieza tiro el martillo pensamos que está así paso el respectivo pero no estoy viendo algunas cosas ahí está, está todo bien quería ver una cosa antes de ver ahí me empiega y pernos cruzado mi hermano es así mi pelado ahora las empuñaduras pero falta este ponemos la horra eh primero el pernillo ya, falta poco compadre vamos a poner primero el cañón el tubo yector y colocando esto debería tener un resorte ¿no? ah, nos faltaba esta cuestión está preocupado el resorte es como un perno con otro perno y acá está eso está bien ya ya ahora el momento de que comprar si vamos a funcionar ya veamos y ¿qué hay que hacer? cargar acceda al cilindro ya queda todo tire tomartelo para cargarlo yo creo que acá se equivoco de idioma tomartigo cargado y el seguidor disparo en el semi aprieta el disparador mira trabaja semi automático y sin cargar la cosa ha terminado pero hay que probarla por mi compadre ¿cómo no vamos a probar esta maravilla? una colpismiker vamos a ver a ver nuestro nuestra muntería con el revolver para ver si tenemos mucha mucho retroceso no esta debería tener un alto retroceso bien este no tiene ciclo de disparos esta carga es peligrosa ya veamos pues 20 metros lo un paragonazo la respiración es peligrosa lo es peligrosa es peligrosa , pero es peligrosa es peligrosa y el el Tuve hartos puntos pelados Lenta la recarga, si Ya, nos fue bien en 20 Ahora veo Está más lejos Y llegó yo creo Vamos a ver por qué no me dio ni una puntería Oh se ve este pastillo Ojo que acá no hay DLSS Sé que acá me lo está tirando en bruto Y se ve un poco distinto Se ve como que unas líneas puleas se quieren como Como que son líneas muy pequeñas Lucha carvan Ya, ¿cuál le disparé? Ya se borraron los tiros Yo tengo que ni siquiera llego Bueno Hay unas plantillas rojas acá Un material OSB Igual debería ser una cuestión que soporte esto Puedo sentarse esto, sí Un buen caramar Un buen caramar Interesante Bueno, tenía binocular En las últimas entregas Como que hemos estado explorando los lugares Para ver si hay algo distinto Obviamente nunca encontraremos nada Pues miren la cantidad de vegetación Que hay Se mueven todos los árboles Y bueno Sí, cuando me apunto para allá Me chupa 70% de GPU De hecho me está chupando más que Cyberpunk Bueno Ese es el nivel de optimización Y claro Nadie va a reclamar por este juego Porque este juego es de nicho Ah, pero Cyberpunk Las veamos Si podemos ir para allá A ver Oh Mira, se ve de panas aparte No me deja Qué pena Bueno Iremos a Entregar el arma Pues Mira, el cabo así funciona ¿Puedo subir? No, tampoco Vamos, compadre Vamos al taller Lo tiempo que no usábamos El arenado No muchas entregas Igual no tenemos tanta entrega Y La otra máquina La de lo ácido Y el agua Ya, acá es Ah, chuche Tengo que sacarle Venga, mi niño Vamos Vale Le sacamos el cilindro ¿No? No se le saca el cilindro Vale Golpe Es Muy bien Correo Bueno Acá Devolver Ahora tenemos más Lucrecias Puedo bajarlas para O son todos los pequeños Ah, bacán Quizás es el que aceptemos después Y claro Acá me cambian de golpe Todas Hay que hacer después Ya Y Obviamente Vamos a pulir Mostramos Todo Veamos ¿Qué podemos hacer? Esto va rápido ahora Acá 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 vamos a pasar Al Con Pes Pacifica Pacifica ¿Verdad? ¿Será? Esto todavía no lo hemos hecho A ver Al agua buena Esto siempre lo vamos a hacer Y eso es lo que podemos subir de habilidad Apernar o desapernar más rápido Ya pues Vamos a estar enredo hasta acá Generalmente duran como 20 minutos Y nos despedimos Así que Nos vemos la próxima De las aventuras de Brutal y Larmer Y con rock and roll de fondo Así que Nos vemos Vamos